Coalición Canaria Ingenio presentaba el pasado viernes 12 de mayo su candidatura, equipo y programa con el que concurre a las próximas elecciones del 28 de mayo. Con su candidato a la alcaldía, Lucrecio Suárez, al frente, el acto se desarrollaba en el Centro Cívico del Burrero con el fin de acercar a la ciudadanía su proyecto de futuro a corto y largo plazo, con el que desean lograr el bienestar de todos los vecinos y vecinas. Según ha explicado el candidato durante el acto, lo que se ha intentado es informar a los vecinos y vecinas sobre sus proyectos, sus intenciones y presentar el equipo humano que lleva Coalición Canaria para Ingenio, que es un equipo de profesionales que temporalmente apartan sus profesiones para dedicarse al servicio público. En la línea de los proyectos de Coalición Canaria está, por supuesto, atender las infraestructuras y los barrios de este municipio, proyectos medioambientales, proyectos empresariales para relanzar el sector empresarial en el municipio. Y, en definitiva, un proyecto de ilusión, un proyecto de regeneración del pueblo de Ingenio que yo creo que está haciendo falta desde hace muchísimo tiempo y que es lo que creo que el vecino, la población de Ingenio, está esperando. Lucrecio Suárez contó en la presentación con el apoyo de Pablo Rodríguez, candidato al Parlamento, María Fernández, candidata al Cabildo, Vidina Espino, candidata tanto al Ayuntamiento de Ingenio como al Parlamento, la cual explicó por qué era importante estar también en la lista del Parlamento. ¿Y por qué es importante la lista del Parlamento? Porque allí se deciden muchas cosas fundamentales para la vida de las personas. Estamos hablando de la sanidad, de la educación, de las infraestructuras. Allí se decide una vez al año lo más importante de todo, que es a dónde va el dinero, a qué pueblo de Canarias van los recursos. ¿Y por qué es importante el Parlamento de Ingenio como al Parlamento de Ingenio como al